hola charquitos que tal estáis bienvenidos una vez más al canal sobre todo muchísimas gracias a los nuevos suscriptores por suscribiros al canal y empezamos como bien sabéis la semana pasada hicimos los héroes para los jugadores principiantes esos jugadores que no saben muy bien cómo empezar a jugar porque no están muy habituados en el shooter y hoy aprenderemos a countear a los personajes entonces pues vamos a empezar por ellos si os parece bien vamos a empezar desde la galería para tenerlo un poquito más ordenado y empezamos por ana el counter de ana quien puede ser ana es un bocadito perfecto para winston genji tracer y diva ya que ana tiene una movilidad bastante reducida y aún así aunque tenéis el dardo sedante la granada biótica si no vais con mucho cuidado pues estos personajes os pueden hacer la vida imposible y lo hacen su única ventaja si tienes puntería es pegarle un dardo sedante y escaparte hacia tu grupo con suerte si lo has dormido y ningún lumbrera de tu equipo lo despierta te da tiempo a esconderte detrás de un escudo ana sinceramente es un personaje increíble y bien llevada puede darle la victoria a tu equipo en el siguiente personaje del bloque es ash quien le hace el counter ash nos puede parecer un pequeño incordio con su recortada y la dinamita que tiene incluso con el bob que captura puntos pero como podemos hacerle el counter a esta chica bueno pues tenemos a genji a la diva a widow maker y a winston el problema de este personaje es que tiene una recarga muy lenta es lentísima recargando entonces cuando tienes en la boca un game ya una diva a un winston cuando te quedas sin recarga pues más vale que corras suerte te puede dar tiempo a recargar una bala y lanzar la recortada y acribillar al enemigo que tengas frente a ti aún así al empujarlo vendrá alguien más fijo lo bueno es que si este personaje se nos hace muy pesados con genji widow maker mccree o hanzo no la podemos quitar de encima fácilmente wiston ya sabemos todos que tiene un gran trabajo que cuando aparece un mono empieza la histeria colectiva empieza a ver huecos por todas partes y ahí es cuando ya el equipo se pone nervioso y se dispersa momento perfecto para entrar con tu grupo en el punto aún así ten mucho cuidado porque cuando regrese seguramente la perra tenga bob en este vídeo hay que especificar que estamos analizando por encima los enemigos de los héroes ya sabéis que son muchísimos héroes y que en otro vídeo ya haremos con más detalle los porqués de cada cosa ahora seguimos con batiste y quién son los enemigos de él quién le hace el conteo fácilmente un dunfis un hanzo un yungrat o una buena sombra bien llevada dunfis pega puñetazos a mansalva y como lo pille contra la pared lo revienta hanzo obviamente ya sabemos por qué sus flechas rápidas lo pueden todo yungrat desde la distancia podrá lanzar bolas random porque es así él lanza bolas random y mata de forma random y tiene adictoria de forma random él es absolutamente un señor del caos y sombra siempre va a ir a por él siempre va a estar detrás de la espalda de los healers si puede rematarlos y acabar con ellos el siguiente personaje de la lista es bastión quien countea bastión ante todo tenemos que recordar que una de las pasivas de bastión es acorazado y le reduce el daño que recibe mientras está transformado también tiene una autorreparación aquí tenemos varios personajes pero entre ellos genji es el que puede devolverle los golpes con el desvío cuando bastión está en modo centinela y disparando como un loco genji le puede devolver la traya y automatarse así que lo más sensato que cuando tengáis un genji delante no disparéis esperar a que el desvío acabe y entonces lo reventáis esperaba algo más arduo tocado el siguiente personaje puede ser tracer o yungrat cualquiera de los dos personajes se puede posicionar por encima por detrás o por los lados de este personaje cuando está en modo centinela y reventarlo widow maker desde luego puede dispararle a la cabeza estando desde cuenca así que hanzo mac chris incluso fara puede acabar con el bastión aún así tener cuidado con el bastión porque cuando se convierte y usa su ulti más vale que no estés delante a no ser que seas un genji continuamos con brigitte y los counter de este personaje la verdad es que tienen que estar un poco lejos de ella aún así es fácil matarla si sabéis cómo utilizar vuestros personajes fara en este momento es el mejor personaje que podéis usar para hacerle el focus a la brigitte ya que ella es incapaz de poder llegar a vosotros no os puede pegar porque estáis en el aire entonces va a ser muy fácil reventarle el escudo y empezar a bombardear la por todas partes y un gran mac chris y hanzo pueden reventarle también muy rápido el escudo aún así si estáis muy delante de ella tener cuidado porque brigitte tiene la carga de escudo y os puede cargar estuneando vuestro personaje y empezando a daros de hostias esa boca continuamos con diva y quién son los contes de diva aquí pues tiene que haber muchísimas opiniones depende el meta depende el modo de juego de cada uno pero bueno daría meis y metra y un gran yo creo que son los personajes que más se acercarían incluso con un cenyata marcándola y que todo el mundo empezase a pegarle a la diva lo que pasa es que las torretas y el mismo rayo de zarya o de simetra son de mucha ayuda contra el meca porque podemos destrozar el meca rápidamente igual que el yungrat a base de bolazos a diva le va a costar mucho más absorber el daño con la matriz así que podríamos perfectamente con ella con estos personajes a ver también recordar que tampoco soy una profesional yo del overwatch sé algunas cosillas me divierto muchísimo en este juego y yo creo que varios counter que he tenido pues me han hecho bastante daño cuando iba con diva e incluso otras divas vamos a seguir con el siguiente que es doomfist a mí personalmente este personaje no me gusta lo odio pero si hay un personaje estrella que le dé por culo y lo manda a tomar por chacpi es si un sombra sombra da igual sombra como lo hacke ya lo podéis matar es el único personaje que le puede dar excesivamente por saco se nota se nota no se nota mi odio hacia este puto personaje es que lo odio lo odio porque es que no 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 hay manera humana de explicar qué coño hace cómo te puede matar así de un polletazo es ridículo es humillante es horrible pero me encanta usar sombra contra doomfist y siempre que uso una sombra intento hackearlo y entonces explota como palomita y la verdad tu equipo te lo va a agradecer muchísimo muchísimo sois demasiado impresionables el siguiente de la lista es genji como podemos pararle los pies a este hermano deprimido creo que la forma de pararlo es muy sencilla cualquier tanque tipo winston rod hot e incluso reinhard cuando el genji está atacando pues reinhard puede darle con el con el martillo simetra y tordion se van a encargar de que genji intente estar lejos puede que genji rompa las torretas si las tenéis escondidas no creo ni que las vea no no llegará porque con 200 de vida la verdad es que no creo ni que ponga un pie en el punto a no ser que la torreta esté rota más que nada él se va a dedicar a cazar healers y personajes con muy poca vida la verdad es que un torretista y una simetra pues va a intentar evitarlos y un tanque también si tenéis mucha puntería y le podéis dar usar una ana y dormirlo cuando tenga la ulti pero no os preocupéis porque si no sabéis usar ana moira es increíble para este tipo de personaje poco mordedor vamos a continuar con un hanzo como se puede matar a un hanzo hanzo widowmaker bridget y un macri pueden darle a hanzo su merecido le daremos con su medicina exactamente todos los personajes de larga distancia pueden acabar con él que puede que se salve con la tormenta de flechas normalmente caerá rápido si le sabes cauntear ya sabes lo que tienes que hacer bridget y macri pueden estunearlo widowmaker y hanzo pueden darle desde muy lejos o desde muy cerca widow por ejemplo tiene un arma de asalto automática así que cuerpo a cuerpo podrá acribillarlo y no creo que le cueste mucho si tiene que escaparse ya que tiene un gancho en cambio dos hanzos pues estarán midiéndose a ver quién es el que se puede dar mejor en la cabeza hasta que uno de los dos caiga pero estos personajes son muy útiles y también como no un winston vamos a seguir y el siguiente yungra como le podemos hacer el counter a este ser divino creador del caos bueno yungra lo que pasa es que tiene bastantes problemas de movilidad cuando está en el suelo y a no ser que esté saltando con sus propias minas que en el caso que esté saltando widowmaker puede hacer tambien en el aire los personajes de tierra pueden ser tracer o ripper los que mejor puedan eliminar a este personaje vuestros tanques van a estar un poco temblando con la idea de que los escudos no van a durar muchísimo ya que yungra los rompe fácilmente salvo a zarya yungra con zarya va a tener un pequeño problema zarya lo que tiene es una barrera de partículas que crea daño a su alrededor que pasa que si nosotros le estamos pegando con nuestras inofensivas bolitas cargaremos a la zarya y eso es un serio problema así que si os queréis quitar de en medio un yungra cualquier sniper también es bienvenido ahora que tener mucho cuidado porque una pasiva de yungra es que cuando muere suelta bombas y si estás ahí debajo de él también te vas a morir así que vamos a seguir con nuestro siguiente héroe lucio quien son los counter de lucio aunque lucio es muy rápido con el cambio de pista porque una de ellas le da muchísima velocidad y puede saltar por las paredes con su pasivas con trotamundos estos cuatro personajes le hacen el conteo fácilmente sombra lo puede hackear y lucio cuando está hackeado no puede hacer absolutamente nada me lo puede congelar entonces lo detiene y es muy fácil matarlo macri lo estunea y doomfist con los puñetazos lo deja tan caos que es que no se puede ni mover como mucho entre vosotros vais a tener una pelea de empujones pero al final si no tienes cuidado con doomfist te acabará matando si queréis evitar a lucio no os acerquéis nunca a los pozos o las zonas abiertas con barrancos ya que lucio os puede empujar nuestro siguiente héroe de la lista es macri quien le puede hacer el focus a macri cualquier personaje que sea un sniper tipo hanto widow maker otros macri también pueden una mail lo puede detener congelándolo y como no winston puede ir saltándole por encima y puede acabar fácilmente con sus 200 de vida no ser que el macri sea más listo y los tune pero un winston también es de mucha ayuda si detrás le va un healer como mucho el macri podrá evadir el golpe lo que pasa es que su movilidad también es muy lenta así que con personajes de su calaña está muy vendido básicamente porque le pueden dar desde muy lejos si hay un macri en el equipo enemigo y no lo tenéis a la vista seguramente esté a vuestra espalda listo para lanzar el sin perdón así que cuando escuchéis la llamada de peligro escondeos porque macri puede matar a seis personajes a la vez salimos a galería de héroes y nos toca countear a la reina del hielo como lo vamos a hacer es muy sencillo como bien sabéis Mei es un demonio encarnado en el cuerpo de una niña muy bonita y ahora mismo en el meta con Reaper están haciendo auténticos destrozos pero como podemos parar los pies a una Mei pues es muy sencillo cualquier sniper tipo Hanzo Widowmaker Reaper también puede matarla otra Mei también puede congelarla y acabar con ella y la más señalada es una Phara ya que la Phara está en el aire y Mei a no ser que tenga muy buena puntería no podrá mataros recordad que si estáis usando una Mei por el amor de Dios tened mucho cuidado con los muros porque pueden dañar a vuestro equipo encerrándolo y haciendo que la ulti del enemigo impacte sobre ellos al no poder escaparse o también podéis fastidiar a un compañero vuestro cuando suelte un mecha cuando suelte cualquier habilidad Mei es muy útil sobre todo por la ulti mate que tiene que congela todo el mundo y ahí podéis soltar unos combos bastante bonitos o taponar las entradas de los puntos para tener la victoria asegurada continuamos con Mercy nuestra amada healer quien le puede hacer el counter a esta pobrecita diosa de la belleza para molestar e intervenir en la sanación de Mercy lo que podéis llevar es una Ana enemiga pues lanzaréis la granada biótica e infligiréis daño evitando que Mercy o cualquier healer que tenga el enemigo pueda sanar a sus aliados si sois rápidos con Ana podéis dormir a la Mercy y podéis también dispararle desde muy lejos porque Ana como Widowmaker tiene una mira telescópica por lo tanto puede disparar desde lejos Tracer, Sombra y Genji pueden cazar a Mercy siempre que esté en el suelo porque hay muchas Mercy que no se mueven del sitio pero si es una Mercy que está usando el ángel de la guarda entonces tendréis más problemas porque la Mercy estará rotando de un personaje a otro y os costará un poco más matarla Mercy como bien se sabe depende enteramente de su equipo para saltar de un lado a otro cuanto más salte y más se mueva más difícil va a ser que el enemigo la pueda cazar y matar así que intentar ayudar a vuestra Mercy a poder escaparse por todas partes ahora eso sí, como enfades a una Mercy como yo esta activará su modo Valkyria pudiendo así matar a cualquiera que esté por delante de ella ya que le permite volar, disparar sin recargar, dar daño o sanar da igual, una Mercy con Valkyria puede salirte por cualquier sitio así que si no la detienes posiblemente si eres una Videomaker o un personaje que la haya molestado y eres fácil de matar Mercy irá a por ti ¿o no? me vendrían bien unas vacaciones vamos a continuar y seguimos en el bloque con Moira un personaje que especialmente a mi me encanta bien, ¿cómo podemos hacerle el counter a un personaje que lanza orbes bióticos tanto de sanación como de daño y que ambos rebotan y pueden o dañar al enemigo, perseguirte hasta la muerte o sanar a sus aliados? pues para hacerle la puñeta a Moira usaremos una D.Va ¿por qué? porque D.Va tiene una matriz que absorberá el orbe biótico de daño y no podrá hacer daño a vuestro equipo D.Va es un personaje muy eficaz contra Moira el siguiente es Rothhot Rothhot con su gancho puede coger a Moira y destrozarla de un golpe Macri y Bridget la pueden stunear por lo tanto Moira se quedará un poco alucinada y podréis tener tiempo para matarla ¿has terminado? seguimos con Orisa un personaje que es capaz de hacer un búnker con Bastion y Batiste pero sus counters son Rothhot, Farrah, Ripper y Jungrad personajes que fácilmente pueden llegar hasta ella y hacerle daño Ripper hace muchísimo daño a los tanques véase con el Winston pero Jungrad puede romper los escudos como hemos mencionado antes en el vídeo así que llevar un Jungrad bien llevado y si sabéis flanquear e ir por detrás de los enemigos podréis hacer auténticos destrozos Farrah desde el aire también podrá hacerle daño y Rothhot se hará paso una vez que el escudo esté bajo ¿pero qué pasa si estáis en un punto que tiene un pozo o zonas abiertas con un barranco? pues que Orisa lanzará un alto ¿y qué es un alto? es una carga de gravitatones que atrae a los enemigos o los ralentiza entonces podéis matarlos empujarlos contra los barrancos hacerles caer o atraerlos o empujarlos depende donde lancéis la bola y la verdad es que si te sale bien te lo vas a pasar genial mira, adiós la siguiente de la lista es nuestra Farrah el personaje que puede volar a no ser que Farrah esté acompañada de una Mercy que normalmente suele estarlo Farrah es vulnerable contra McCree, Hanzo Widowmaker, Anna y Moira Moira con el orbe y el rayo biótico puede dañarla no es muy difícil conseguir que una Farrah al cabo de un rato esté volando bastante bajo y conseguir matarla pero si te quieres quitar de encima a una Farrah molesta McCree, Hanzo y Widowmaker son los personajes perfectos pero si no sabéis usar snipers no pasa nada podéis usar un Torjón y la torreta molestará a la Farrah así que básicamente Farrah está jodida con cualquier personaje que tenga puntería porque fijaos que yo mato Farrah incluso con Jungrad lanzo la granada y cuando Farrah pasa cerca la exploto queda con poca vida y aprovecho para rematarla en el caso que tu equipo tenga una sombra sombra también puede hackear el vuelo de Farrah por lo que Farrah tendrá que estar por los suelos hasta que el efecto del hackeo se le pase entonces os da tiempo a matarla pero si sabéis llevar un buen personaje como es Farrah y una Mercy que os siga Farrah es una reina del aire continuamos con Reaper quien le hace el counter Reaper es fácil de matar con un Hanson, McCree una Widowmaker una Ana un soldado personajes que se pueden posicionar bastante lejos de él como para acribillarlo y una Ana ¿por qué? pues porque una Ana puede evitar que el Reaper se cure Reaper en malas manos puede caer incluso con un Zenyatta pero si un Reaper sabe jugar el personaje con el que mejor puedes eliminarlo son los Sniper un consejo si eres Ana y ves que un Reaper viene con la ulti lo puedes detener durmiéndolo es muy sencillo una vez que sabemos como matar a Reaper podemos continuar y el siguiente es un tanque Reinhard bueno Reinhard como tanque puede ser detenido por Reaper Hanzo Bastion y Mei Bastion y Hanzo le pueden bajar muy rápido el escudo Mei lo puede congelar y Reaper lo puede acabar de rematar entonces yo creo que esta combinación va muy bien pero eso sí tener mucho cuidado con las embestidas de Reinhard ya que os puede aplastar o tirar por los barrancos si veis que Reinhard se está haciendo un poco pesado siempre podéis usar un Jungrad ¿Tienes miedo de luchar contra mi? pues como siempre me aplastas si continuamos con Rothoth para vencer a Rothoth lo que necesitamos es un Reaper una Ana un Bastion o una Sombra combinados eso sí Reaper le hará muchísimo daño y Ana aprovechará a lanzar su granada biótica para evitar que Rothoth se cure con su inhalador la Sombra me ayudará a rematarlo aún así no os hagáis los héroes porque Rothoth tiene un as bajo la manga y es que puede reventaros cara a cara si queréis también podéis usar a Mei para congelarlo mientras Reaper u otro personaje le pega ya veis que realmente el modo de cada persona al jugar y al enfrentarse a según que personajes puede hacer que la cosa cambie ¿no? está claro que en este juego tiene que haber un personaje que la haga la contra a otro pero yo por ejemplo con Symmetra me he enfrentado a Windstones y los he matado todo el tiempo entonces creo que también depende el jugador y su manera de leer el mapa el juego y de desenvolverse en él entonces pero bueno no creo que tengáis mucho problema sin matar a Rothoth con estos personajes el siguiente del bloque es Sigma este loco escapado del manicomio nos lo hará pasar un poquito mal pero bueno se puede detener no hay problema en este caso podemos tener diferencias de opiniones pero yo por mi experiencia contra Sigma siempre lo he vencido con un Reaper una Mei una Fara y una Sombra con la Sombra lo he hackeado con la Mei lo he congelado le he puesto muros detrás para encerrarlo y golpearlo con ayuda del equipo lo hemos matado con una Fara desde el aire pues le he dado se le da bastante bien porque bueno Sigma tiene un escudo que tampoco lo tiene en la cara metido de hecho como Sigma puede lanzar su barrera puede usarla también como parapeto para el Reinhard cuando hace la carga entonces Reinhard Reinhard no se queda al descubierto entonces mientras Reinhard avanza la barrera también es un combo bastante curioso de hacer pero es muy divertido y aprovechando que Sigma puede lanzar la barrera un poco más lejos de él o no pues aprovecharemos ese huequecito para hacerle daño el problema es que Sigma normalmente siempre está acompañado de otro tanque con escudo pero bueno que se le va a hacer así es el juego continuamos si estáis delante de Sigma tener mucho cuidado porque encima de que lanza cargas que implosionan también usa la creación que reúne masa de escombros si te los lanza en la cara y luego la definitiva que te levanta por los aires y es capaz de matarte llevamos más o menos unos 25 o 26 minutos de vídeo que os parece si lo dejamos en su lado y acabamos el siguiente vídeo con Zenyatta nos veremos muy pronto y muchas gracias por seguir esta guía que no es una guía experta pero es una guía con mi experiencia personal sobre los personajes y como contearlos nos vemos adiós